Buenos días, mi nombre es Josué Pineda y hoy tengo el agrado de estar con Marco y su esposa Dulce desde Monterrey en México. Marcos es parte de la primera promoción de la primera generación de estudiantes de la maestría en ministerio bíblico y queremos que nos cuente un poco. Marco, cuéntanos un poco de lo que el Señor ha hecho en tu vida a lo largo de estos tres años. Gracias Josué. Bueno, como Josué ya dijo, soy Marco Peralta, pastor de la Iglesia Bíblica de Cumbres en Monterrey, México, y está aquí conmigo mi esposa Dulce Peralta. Acerca de mi salvación, bueno, yo tenía un corazón muy duro, le echaba la culpa a vivencias de mi infancia, por ejemplo, una enfermedad que tuve que requirió años de exámenes médicos, y así fui creciendo hasta que a los 17 años me invitaron a una iglesia cristiana, y conforme fui escuchando la palabra de Dios, Él me abrió los ojos y me permitió entender que el problema no eran mis experiencias pasadas, sino que yo era un pecador. Dios me concedió el arrepentimiento de mis pecados y la fe en el Señor Jesucristo, y por su gracia me salvó. Y han pasado casi 30 años desde ese momento, y ahora también por su gracia continúo el proceso de santificación en mi vida, para poder asemejarme cada día más a mi Señor Jesucristo. ¿Y cómo llegué a The Master Seminary? Bueno, hace aproximadamente 15 años, mi esposa y yo comenzamos a estudiar en el Seminario Bíblico Palabra de Gracia, primero en la Ciudad de México, y después en una extensión del seminario en Toluca, pero no pudimos continuar con los estudios, por motivos de trabajo nos mudamos a Monterrey. Nuestro deseo era seguir conociendo más de Dios y su palabra, por eso cuando me enteré de los cursos en línea del IDEX, del Instituto de Expositores, lo vimos como una respuesta a nuestras oraciones, nos alegramos mucho y aplicamos y comenzamos a estudiar. Mi esposa y yo nos graduamos del curso de Biblia y Teología, yo seguí después con el curso de predicación, y cuando estaba por concluirlo, me avisaron que se abriría la maestría en el Ministerio Bíblico, así que apliqué y gracias a Dios que pude seguir preparándome para el ministerio. Mi tiempo como estudiante fue sin duda de mucho aprendizaje y bendición, no quisiera que terminara, quisiera seguir estudiando. El tiempo en el Master Seminary ha sido sumamente valioso, me ha permitido ver la providencia de Dios al proveer los recursos necesarios, gracias a Dios por todos los donantes, todas esas personas que aportan para que podamos tener becas. Además he tenido la oportunidad de aprender de maestros muy capacitados y temerosos de Dios, que exponen con fidelidad y precisión las escrituras. Estudiar en el Master Seminary también me llevó a ser más disciplinado y cuidadoso con mi tiempo, para poder ver las clases, leer los libros asignados a cada materia, estudiar y hacer las tareas. Y todo esto, además de la familia, el trabajo y el ministerio. Y el apoyo de mi esposa fue fundamental en estos años de estudio. Realmente una ayuda idónea, especialmente en los momentos complicados. Para ella también fue de mucho beneficio lo que le compartía de mis clases. Ese conocimiento la ayudó al aconsejar y enseñar a las mujeres de la iglesia. Y bueno, los dos disfrutábamos compartir y comentar lo que Dios me permitía aprender en cada clase. ¿Y qué sigue? Bueno, en los últimos meses se presentaron algunos cambios importantes. Salí del trabajo que nos trajo a esta ciudad, aquí en Monterrey. Terminé la maestría en el Ministerio Bíblico. Y bueno, han aumentado también mis responsabilidades en la iglesia, donde soy uno de los pastores. En su bondad, recientemente Dios ha añadido a la iglesia a más personas que tienen el anhelo de ser instruidas en la palabra de Dios. Así que habrá mucho que hacer. Y por la gracia de Dios y para su gloria, quiero aportar y aplicar los conocimientos y las herramientas que The Master Seminary me ha dado para el ministerio. Y bueno, más adelante, si Dios lo permite, me encantaría regresar al Master Seminary y estudiar la maestría en Divinidad, ahora que ya está disponible en línea. Bueno, qué bendición escuchar eso. Y sí, gracias por el comercial. Ya tenemos la maestría en Divinidad completamente en línea, completamente en español. Así que estaremos guardando tu espacio. Oramos que el Señor siga usándote para su gloria en esa ciudad. Esperamos estar pronto ahí el próximo año con la Sociedad Teológica Cristiana y poder visitarles ahí. Así que ánimo que el Señor les bendiga. Un abrazo, hermanos. Un abrazo, hermanos.